Somos tu emisora favorita Católica Radio Católica Radio Con el radio prendido Con Católica Radio Oh omnipotencia de la divina misericordia Salvación del hombre pecador Tú eres la misericordia Y un mar de compasión Ayudas a quien te ruega con humildad Oh Jesús Tu corazón traspasado Es el océano de infinita misericordia De donde emanan copiosamente Tu sangre y agua Sangre que libera nuestros pecados Y agua que purifica y vivifica nuestros corazones Tú eres la fuente abierta de salvación En la cual deseamos sumergirnos Para ser transformados Con el poder redentor De tu misericordia Oh Jesús Me encierro en tu misericordiosísimo corazón Como en una fortaleza inconquistable Oh Jesús mío Ahora abrazo al mundo entero Y te pido misericordia para Él Oh Jesús mío Con el poder redentor Oh Jesús Sh��을 dropar un cemento Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad. De tu amadísimo Hijo, nuestro Señor, Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados. Y los del mundo entero, por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo fuerte, santo inmortal Ten piedad de nosotros y del mundo entero Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal Ten piedad de nosotros y del mundo entero Y del mundo entero Ahora, Católica Radio, más cerca de ti Búscanos en Youtube, Facebook e Instagram Católica Radio Católica Radio Católica Radio Católica Radio